Esta tarde vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi villar, un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada, daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, el mar voy a cantar y no estaba así. Yo no sé cuándo me quieren, si me extrañan o me callan. Solo sé que vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieren, si me extrañan. O me callan, solo sé que vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. Solo sé que vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. ¡Viva! All right, that was good. Very good.